Hola gente, hay buenas noticias y es que Ryan García y Jerbonta Davis se pusieron de acuerdo se pusieron de acuerdo para dar a sus fans la pelea que estaban esperando y que también el boxeo necesita entre tantos rumores, cancelaciones la verdad me estaba cansando un poco, se estaba volviendo todo un poco aburrido pero parece que Ryan y Tank se dieron cuenta de esto y anunciaron que se enfrentarán en el 2023 en Las Vegas, aunque todavía no hay una fecha, ya está totalmente confirmado lo confirmaron públicamente en sus cuentas de Twitter me parece que está perfecto lo que hicieron queremos que los mejores peleen entre los mejores y que no se estén preocupando tanto por el invicto si quieren ser leyendas no les queda otra que tener que pelear entre ellos por los del top bueno gente, hasta acá el video, les agradecería si se suscriben y gracias por esto Chau! 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 Chau!